Hola a todas, bienvenidas a Patrones Mujer. En el vídeo de hoy vamos a explicar la concepción del modelo que veis en la foto. Coger lápiz y papel para apuntar los materiales. Las explicaciones del patrón las podéis encontrar en la revista Patrones Infantiles número 27. Una vez que sabemos la talla que vamos a usar, calcaremos los patrones de los pliegos interiores que hay en la revista. Son patrones terminados, llevan costuras a un centímetro y los bajos están marcados con piquetes o aplomos. Vamos a comenzar a hacer el pichi. Doblamos el tejido al ancho de la pieza que vamos a cortar, que en este caso es la parte de la falda del delantero. Sujetamos bien con alfileres. Fijaros que la abro porque son dos piezas. Y la vamos a recortar todo alrededor. Es un patrón terminado, lleva costuras a un centímetro. Es la pieza de patrón número 2. Continuamos cortando la espalda, que es la pieza de patrón número 5. Doblamos el tejido y colocamos esta pieza justo en el doblez. Colocamos alfileres encima del patrón. Aquí colocamos el delantero, lo que es el cuerpo, la parte de arriba del pichi. Colocamos alfileres encima. Le cortamos todo al centímetro. Damos piquetes o aplomos. Cortamos ahora lo que es la espalda. Doblamos el tejido. Colocamos esta pieza de patrón, que es la 4, justo en el doblez. Sujetamos con alfileres igual. Y la vamos a cortar igual, al filo del patrón. Cortamos la vista de la espalda, que es la pieza número 6, una pequeñita. Colocamos esta pieza justo en el doblez. Colocamos alfileres. Y recortamos al filo. Cortamos la vista del delantero, del cuerpo de la parte de arriba, que es la pieza de patrón número 3. Cortamos ahora las piezas de forro. Esta es la parte de abajo, las faldas. Cortamos en el doblez la espalda, que es la pieza de patrón número 5. Tenéis que descontar también el bajo para sacar el forro, para que luego no se vea por la parte de abajo del género. Sujetamos la pieza con alfileres y la recortamos alrededor. Cortamos ahora la parte de abajo del delantero, lo que es la falda también del pichi, que es la pieza número de patrón número 2. Cortamos, sujetamos la pieza con alfileres, tenéis que descontar el bajo del forro, a la altura de la talla que estéis haciendo. Y recortamos al filo. Damos los piquetes también del forro y cortaríamos también la pieza 4 y 1 en forro. Y ahora ya vamos a coser. Encaramos los derechos del cuerpo y vamos a unirlo primero los hombros al centímetro de costura. Los costados los unimos luego después. Primero vamos a coser los hombros solo. Cogemos la parte de la falda, encaramos los derechos igual y vamos a unir lo que es el delantero y la espalda de la falda. A un centímetro de costura los unimos. Rizaríamos la falda. Cogemos las vistas y unimos. Encaramos derecho también y unimos por la parte de arriba, por el hombro, el delantero y la espalda. Y remallamos lo que es la parte de exterior. Y vamos a colocar la vista encima del forro. El forro hacemos lo mismo, solamente uniríamos los hombros del cuerpo para colocar esta pieza. Colocamos esta pieza encima y la vamos a coser, haciendo coincidir los hombros. Las faldas las vamos a colocar luego después. Unimos las faldas de costado del forro a un centímetro de costura. El otro costado igual, le cosemos al centímetro de costura. Unimos los hombros del forro, cosiendo delantero y espalda. Rizamos la falda, colocamos un pesatelas para rizar y rizamos la falda de forro. Remallar los costados y rizamos la parte de arriba de la falda. Vamos a hacer lo mismo ahora con el género. Cosemos los hombros del delantero y de la espalda al centímetro de costura. Cosemos los costados de la falda, uniendo a las dos piezas. Este es un costado y luego unimos el otro costado. Cosemos lo que es la vista del delantero y de la espalda, uniendo a la parte de arriba del hombro. Vamos a colocar esta vista encima del forro. Fijaros que la parte exterior la he remallado para dejarla rematada. Vamos colocando esta pieza en el borde del escote. Empezamos por el delantero, hacemos coincidir el hombro. Y ahora cosemos también el otro lado, sujetando por la parte interior. En este caso tengo cosido la falda del forro, pero se va a coser luego después. Coseríamos esta pieza solamente al cuerpo, sin haber cosido la falda. Asentamos con la mano y cosemos la vista encima del forro. Ahora, como veis, el cuerpo del forro y el cuerpo del género. Como lo tengo, ahora ya encaramos derecho de forro con derecho de género y vamos a coser el escote. Las faldas las vamos a coser luego después. Cosiremos al centímetro uniendo género y forro para rematar lo que es el escote. Vale, cosemos al centímetro y luego después cosemos las sisas. Así con el cuerpo abierto vamos a rematar el escote y la sisa, para que así nos resulte más fácil. Vale, al centímetro también cosemos la otra sisa. Y luego ya le damos la vuelta hacia el lado del derecho. Vamos a rizar la falda de género. Vale, tenemos que remallar las costuras del costado. Y rizamos la falda. Cosemos el forro al género. Vale, este será lo que es el escote. Vamos cosiendo al centímetro, haciéndose coincidir los hombros. Vale, adaptar lo que es la forma, os tiene que coincidir. Abrimos ahora, le pasamos un pespunte a la vista. Doblamos la costura hacia la vista y le pasamos un pespunte al escote. Para cuando lo volvamos y lo planchemos, vuelva mejor. Vale. Ahora volvemos a hacer coincidir derecho con derecho y cosemos el forro a la sisa de género. Hacemos coincidir igual el hombro. Damos piquetes, tanto a la sisa como al escote, importante. Y la otra sisa también la tenéis que coser, uniendo género y forro. Vale, en este caso igual, le pasamos un pespunte en este caso al forro, abrimos con las manos y le pasamos un punto. Primero empezamos por un lado y luego por el otro, porque la sisa de seguido ya no la podemos hacer. No podemos pasar la máquina por el hombro, entonces primero conseguimos un lado de la sisa y luego el otro. Ahora hacemos la otra sisa. Igual, hacemos coincidir el hombro. Y cosemos al centímetro. Le pasamos un pespunte al forro de la sisa. Y le damos la vuelta. Fijaros como lo tengo ahora montado. Vamos a coser por un lado el forro y por el otro lado la falda. Vale, hacemos coincidir derecho con derecho. Vale, yo la mitad, en este caso, del cuerpo del delantero. Y voy a coser la falda. Hago coincidir la costura de costado de la falda con la costura del cuerpo. Repartimos el rizo. Y vamos a coser la falda. Cosemos por un lado la falda de género al género. Y la falda del forro al forro. Cosemos al centímetro, en este caso, la falda de género. Y por el otro lado coseríamos la del forro. Ahora una vez que tenemos así el delantero, tenéis que hacer el bajo importante también antes de nada al forro. Para que no se vea por debajo del género. Y le coseríamos alrededor. Luego ya doblamos, encarando derecho con derecho. Y unimos por el centro del delantero el forro y el género. Aquí como veis, lo cosemos. Para dejar rematado lo que es la costura del delantero. Encaramos otra vez. Y lo unimos. Delantero y el forro del delantero. Este sería un lado. Aquí tendríamos que doblar luego después el bajo hacia arriba, como veis. Y le pasamos un pespunte. Y le daremos la vuelta hacia el lado del derecho. Este es un lado. Así nos quedaría rematado de la parte del delantero. Y este lado igual. El otro hacemos lo mismo. Encaramos derecho de género con derecho de forro. Y lo cosemos en el centro del delantero. Dejando lo que es rematado a la vista del delantero. Doblamos el bajo hacia arriba y le pasamos un pespunte al centímetro y le damos la vuelta. Ahora sí nos iría creando el pichi. El bajo del pichi luego también tenéis que coserlo con biledón o pegarle. Con biledón mejor dicho. Cosemos el costado así abierto. Empezamos por el género y cosemos. Seguimos con el forro. Hacemos coincidir la costura de la sisa. Luego el otro lado igual. Encaramos derecho con derecho. Y cosemos de seguido el costado uniendo género y forro. Vamos a coser ahora la falda al forro. La falda de forro la cosemos al cuerpo del forro. Encaramos derecho con derecho y adaptamos el recorrido de la falda al cuerpo. Hacemos coincidir la costura de costado. Aquí igual hacemos coincidir la costura de costado. Y rematamos. Y ahora ya cosemos la falda de género al cuerpo de género. Dejamos el derecho hacia adentro y adaptamos el recorrido de la falda al cuerpo. Doblamos con los dedos un poquito para aplastar el rizo. Porque ya ser panas un tejido un poquito grueso. Las costuras las hacemos coincidir de costado con el cuerpo. Llegamos al final y rematamos. Ahora hacemos el bajo del forro. Hacéis un dobladillo de uno de uno. En este caso son dos. Pero yo os recomiendo que descontéis el bajo del forro. Doblamos ahora y encaramos derecho de género con derecho de forro. Y cosemos lo que es la parte del centro del delantero del delantero. Hundiendo género y el forro. Doblamos el bajo hacia arriba y cosemos al centímetro para rematar lo que es la esquina del bajo. Y le damos la vuelta. Repasamos también un pespunte al forro de la vista o al forro del delantero para que no vuelva hacia el lado del derecho y no se vea. Cosemos el otro lado igual, doblamos, encaramos derecho de género con derecho de forro y cosemos. Rematando lo que es el centro del delantero. Doblamos ahora la costura hacia el forro y le pasamos un pespunte al forro. Y la parte de abajo del bajo lo rematamos igual que el otro lado. Doblamos a la altura del piquete y le cosemos para rematarlo. En la parte de arriba de la sisa, por el lado del derecho, también le pasamos un pespunte sujetando género y forro en ambos lados de la sisa. Para que no vuelva y se vea el forro. Y ese ya sería nuestro pichi terminado. Fijaros, le hemos puesto un botón y hecho un ojal. Y en la parte interior igual. Si te ha gustado el vídeo de hoy, dale me gusta y compártelo en tus redes sociales. Síguenos en Facebook e Instagram, donde te vas a enterar antes que nadie de los nuevos tutoriales. La cuenta es arroba patrones mujer y como siempre, gracias por estar pendiente de mis vídeos.